Noticias veintidós. Seguimos aquí en tecnología y negocios todos los miércoles a partir de las ocho y quince de la noche. Tecnología y negocios aquí en Miraflores TV Digital con los protagonistas de la innovación en el Perú. Tenemos en este bloque a Enrique Mejía, CEO, gerente general de Market Nexus. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Bueno, Market Nexus es una plataforma digital que une a los comercios con los financiadores del país en el momento decisivo de compra del cliente. Cuéntanos un poco, explícanos un poco al respecto. A ver, te comentamos, los tres fundadores de Market Nexus en 2018 vimos un espacio en el mercado porque tienes comercios que le gustaría tener diversos tipos de accesibilidad financiera para los diferentes tipos de clientes que entran a sus locales. Tienes, y ellos saben, los comercios, que vendiendo con financiamiento convierten más esas visitas en ventas, tienen, incrementan el ticket, porque un ticket con financiamiento termina comprándote un proyecto y no solo el producto, correcto, tienes a los financiadores que están tratando de ubicar a todos los clientes porque tienen una oferta financiera muy fuerte, pero es ahí los bancos donde sus modelos de contactabilidad son las llamadas, los correos, los mensajes que tal vez alguno lo recibe no en el momento que estás en la tienda, sino cuando estás trabajando o estás en tus quehaceres personales. Y tienes al medio un cliente que quiere comprar sus productos, los quiere comprar en cuotas, pero no tiene el tiempo como para ir al comercio y después ir a buscarnos su financiamiento. Entonces nosotros hemos desarrollado Market Nexus, que es una plataforma digital que se maneja con los vendedores de los comercios, es decir, el vendedor de una tienda de mejoramiento para el hogar, tú llegas y te va a decir, Juan José, ¿qué vienes a comprar? Y tú le vas a decir, vengo a comprar el piso con el pegamento. Y yo te voy al vendedor a decir, pero Juan José, te podemos ayudar a buscar opciones financieras solo con tu VNI y lo ingresamos a través de la plataforma Market Nexus, el monto que quieres para tu proyecto, 10 mil soles, y lanzamos el pedido a los financiadores del país diciéndole, Juan José Sandoval está en esta tienda de mejoramiento para el hogar, quiere 10 mil soles, ¿quién tiene una oferta para él? En el lapso de 10 minutos, los financiadores responden si tienen una oferta para ti. Entonces el vendedor a los 10 minutos te dice, Juan José, te ha respondido entidad 1, entidad 3, entidad 4, ¿cuál deseas? Y tú dices, quiere entidad 1, la entidad 1 se entera que se ganó, te llama, te dice para cerrar tu proceso de contratación y terminas concretando tu compra del proyecto en el punto de venta. Por eso que nosotros decimos, conectamos el quiero, o sea, yo quiero este celular, pero a veces no tengo el puedo, la tarjeta ya la tengo copada, o la uso más para el día a día, para los alimentos, pero conectamos el quiero con el puedo, y el puedo es ahí donde te vienen todas estas ofertas de financiamiento. Buenísimo, buenísimo, interesante y novedoso lo que ofrece Enrique Mejía con esta plataforma Market Nexus, ¿es un aplicativo? Es un aplicativo, es un app, que también, o sea, diseñado nativamente en app, pero también se activa en webs, en tablets y todo. Esto es una plataforma digital que conecta a las empresas financieras más importantes del país. En un lapso de 10 minutos tú puedes conseguir una oferta, ¿no?, de financiamiento para lo que tú quieres en el punto de venta. Exacto, lo importante es que en un mismo sitio nosotros aportamos al comercio, incrementar ticket, convertir sus visitas en venta, correcto, sus prospectos en venta, correcto, tener accesibilidad financiera para que distintos tipos, financieramente nunca conocemos a los clientes porque no sabemos cuál es su estatus en el sistema, entonces, cuando tú ves entrar a un cliente en la tienda, sabes hoy día, sabes que tiene efectivo o tarjeta. Con nosotros, hoy día, sabes que tiene efectivo o tarjeta o una opción de financiamiento con algún financiador del país. Y a los financiadores le captamos al cliente, porque el cliente es el que a través del vendedor de la tienda alza la mano y te dice, yo estoy acá, tengo 10 minutos para comprar, ¿tienes alguna oferta para mí? Entonces, haces converger en un mismo punto y en un mismo momento, donde el cliente sí está apto para comprar, está apto para escuchar. Imagínate, puedes terminar entrando por comprarte una bicicleta de 4 mil soles, pero terminas teniendo un financiamiento de 10 mil y te compras la tuya, la de la esposa y la de los hijos. Y terminaste convirtiendo una venta de un solo elemento en cuatro elementos. Bueno, y eso incrementa la venta, incrementa las posibilidades de compra, la capacidad que tiene el cliente para poder adquirir algo, ¿no? Y cuando hablas de esta opción C, digamos, que es la de financiamiento, ¿de qué estamos a microfinancieras? En todos en general, desde los bancos tradicionales, desde cajas, desde financieras, edipimes, todas las entidades financieras que están reguladas por la superintendencia. Eso sí, tienen que estar reguladas por la superintendencia y pueden participar de ese canal. Ya tenemos gran parte del mercado de los financiadores trabajando con nosotros. Tenemos una gran parte de comercios ya a nivel Lima, la mayoría, y ahora creciendo a nivel nacional. Entonces, eso da una cobertura para tener. Y lo importante acá es que conoces qué están buscando los clientes. Porque una cosa es que alguien te ofrezca 10 mil soles, pero tal vez Juan José está buscando 15 mil soles para comprarse una moto. Pero ese conocimiento de saber qué es lo que estás buscando tú, no se tiene. Entonces, con nosotros buscamos tratar de conocer qué está buscando el mercado, qué giros o qué estrategias de personas están buscando qué. Entonces, imagínate, sirve mucho para el tema de bancarización, para conocer qué personas, por qué zonas están buscando qué elementos. Tal vez hay bancos que no están entrando en este tipo de clientes, pero comenzamos a generar información para apoyar al tema de la bancarización, que es un poco lo que siempre se busca en todos los países. Claro que sí. Sí, ¿no? Este, qué bueno, Market Nexus. Creo que, Daniel, tenemos un video, ¿no? Que podemos ver con la venia de nuestro operador, este, Daniel León, ¿no? Y nuestra producción también, que es Elvis Cerrada y Jorge Luis Segarra, que están. Un saludo para María Kruger Carranza, que también está conectada a la, a la transmisión de tecnología y negocios. Nuevamente, Mario Vallejo, Carlos Difuso, Rosario Mendieta y Milena, sabroso. Este, seguimos conversando, cuéntanos, Enrique. Importante, en esta línea, que los tres fundadores de Market Nexus venimos del mundo corporativo. Venimos de haber estado por el mundo de la banca, por el mundo de la banca de personas, por el mundo del retail, y conocíamos un poco la necesidad. Entonces, nos hemos abocado al mundo del emprendimiento, hemos sido definidos como un emprendimiento de alto impacto, correcto, porque solucionamos una necesidad que hoy día el mercado necesita, y andamos 100%. El mundo del emprendimiento en el Perú se viene conociendo, viene creciendo, es duro, se aprende, se sufre, pero creo que mientras vaya solucionando necesidades a los consumidores, eso es bueno, ¿no? Claro que sí, creo que sí. Market Nexus, una vez que hayas elegido lo que quieres comprar, solicita al vendedor que utilice Market Nexus para recibir de forma oportuna y rápidamente, solo con tu DNI consigues una oferta de negocio, ¿cierto? Cierto, exacto. Hoy día conocemos tiendas por departamentos que tú vas solo con el DNI y te terminan ofreciendo, pero solo de un solo financiador, la idea es que te pase lo mismo, pero tengas un mix de financiadores, ¿no? Entonces, con lo cual te da una mayor accesibilidad para terminar de vender el producto. Importante, una parte del proceso que hacemos nosotros, nosotros somos alrededor de una organización hoy día de más de 50 personas, pero tenemos la gran porcentaje más en el lado operativo, es decir, muchos supervisores que le asignamos entre 15 y 20 locales en promedio para que visite a los vendedores, los capacite, les haga un tema de supervisión, los ayude a conocer productos, hace campañas de incentivos para el uso de la plataforma, porque no es tan fácil que introducir la tecnología. Y consideramos que para introducir temas tecnológicos, app y todo el tema, hay que hacer un acompañamiento, una evangelización y un seguimiento, ¿no? Entonces, nuestra organización está muy enfocada en el campo, en el patio, donde realmente se hacen los negocios, ¿no? Bien, ahora sí. Bien, seguimos aquí en tecnología y negocios con Enrique Mejía, CEO de Nexus, Market Nexus, ¿no? Esta plataforma digital que acá, ¿cuánto tiempo tiene que acaba de lanzar? Empezamos en el 2018 desarrollando la plataforma, importante que la plataforma la hemos desarrollado en plataforma de Azure, de Microsoft y Google, o sea, una plataforma muy solvente, que nos deja crecimiento y expansión rápidamente, tanto a escalar a nivel de transacciones y escalar a nivel de países, que es un poco la idea de lo que tenemos. ¿Qué países de la región? Empezando por México, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, o sea, tenemos como para expandir, ¿no? O sea, es la idea siempre cuando te metes en el mundo del emprendimiento, los, la manera de partir no es solo pensando en un solo país, sino siempre expandir la necesidad y cuando haces los desarrollos, como nos tocó hacer a nosotros en la etapa, en la etapa previa, tú haces, tú, tu investigación es a nivel mundial, o sea, tú no investigas si existe Market Nexus en Perú, no, existe Market Nexus, un modelo parecido de negocio a nivel mundial, porque solucionas, eso es lo que te da tu escalabilidad y tu alcance que vas a tener. Y en esa línea, nosotros entramos en una primera ronda de inversiones el año pasado, Market Nexus parte con inversión de los propios fundadores, y de ahí hicimos una primera ronda de inversionistas en esta red, en este ecosistema que hay de inversores ángeles, tuvimos una muy buena primera aceptación, y de ahí es la idea en los próximos crecimientos que tengamos, hagamos la siguiente ronda para los países o algunas etapas. La primera etapa que ha empezado Market Nexus en Perú, es en los pisos, es decir, como te lo comento, con el vendedor, con el vendedor del comercio, el que él mismo tiene una herramienta de venta, una herramienta de pago. La segunda etapa son en los mismos e-commerce de nuestros socios comercios, es decir, el socio de comercio y mejoramiento para el hogar también viene por la web, entonces nosotros vamos a hacer un medio de pago más en la web, es decir, seleccionas tus productos, cuando te vayas a medio de pago, ahí vas a tener para escoger efectivo, lo que conocemos Visa, Mastercard y Market Nexus, y Market Nexus lo que va a hacer es buscarte un financiamiento, pero ya no es el sitio físico, sino tú sentadas tu caso en la nube del comercio que estás. Y el tercer lanzamiento es el app directo a cliente, es decir, hacemos una campaña muy potente para que tú te bajes el, para que tú te bajes el app, para que todos los clientes finales se bajen el app, y un día estás en tu casa, y tú dices, quiero ir a ver viajes, quiero buscar Punta Cana y el Caribe, y me gustaría ganar mil soles. Eso nosotros lo lanzamos a nuestro socio comercio, Juan José con este perfil, quiere esta oferta comerciales y quiere esta plata en el sistema financiero. A ti te llega en tu correo, agencia 1, agencia 2, te dan estas ofertas, y estos financiadores 1, 2 y 3 te prestan esta plata. Con lo cual, tú ya tienes dónde ir, qué comprar, y cómo comprarlo. Y ya no tienes que estar yendo buscando con lo que cuesta un poco hoy día el proceso de los tiempos, y la movilidad, y el tráfico, y todo el tema. Claro que sí. Interesante perspectiva, y novedosa propuesta comercial que tiene Market Nexus aquí en el mercado peruano. ¿Cuántos meses ya están? Operando desde el 2018, en marchas blancas, y salimos este año relativamente este febrero. ¿Cuántos clientes tienen en la actualidad? En promedio, sí, aproximadamente, ya nosotros hacemos en promedio 1,500 solicitudes diarias, y en promedio terminan aprobándose el 60% y desembolsándose casi el 50% del 60%, o sea, estamos hablando que estamos realizando entre 400, 300 operaciones diarias, ¿no? Buenísimo. Sumando esto a mayor cantidad de comercios, a mayor cantidad de financiadores que se van sumando en el día a día, ¿no? Por favor, Enrique Mejía, a esta cámara, manda un saludo a toda la gente de Miraflores TV Digital, e invítalos a que contacten con Market Nexus. A esta cámara, por favor. Primero, agradecerte, José, por el espacio, muchas gracias a Miraflores Digital por también habernos brindado el espacio de hablar de Market Nexus, e invitamos a todos los socios comercios, a los comercios o retails interesados en contar con esta plataforma, que ya podemos estar llegando, o pueden llegar a través de los contactos que vamos a dejar acá, para que puedan tener estas herramientas de ventas, estas nuevas metodologías de pago, para que así le puedan sumar más venta al negocio, y que al final todo se traduce, Juan José, importante, en el beneficio para el cliente final. Esto es, todos trabajamos en el beneficio del cliente final, del consumidor final, que está en el punto de venta. Si el consumidor final compra, a través de nosotros, gana el comercio, gana el financiador, y todo se hace una relación de todos gana. Agradezco nuevamente el espacio, Juan José, y estamos siempre en contacto. Gracias a ti, Enrique, y felicitaciones por este nuevo emprendimiento, y las mejores de las suertes en esta, en esta campaña de lo que es el mercado peruano. Perfecto, te agradezco mucho. Muchas gracias, vamos a una. Gracias. 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 Gracias.